Para ajustar contenidos de cajas de texto o de imágenes o de tablas, tenemos dos opciones. La no recomendada es, desde una esquina, con clic y arrastrar, tratar de achicar la caja de manera manual, podemos cometer muchos errores como por ejemplo perder el texto o la información que está ahí. La forma recomendada es la siguiente, seleccionando la caja de texto, en la zona inferior derecha de esta caja, doy doble clic y automáticamente se ajusta a ese contenido de texto, la caja. Doble clic, también lo puedo hacer sobre imágenes, doble clic, y también lo puedo hacer sobre tablas, ahí mismo, doble clic.